Hola, ¿cómo estás Alfredo? Muy bien, bien. ¿Estás contento? Muy contento. ¿Llegó tu camioneta? La paciencia llegó a su fin. Exacto, ¿y cuál es tu modelo? La Power. La Power. 4x4. La Power poderosa. La 4x4 automática. Versión Elite. ¿Te la imaginabas tan linda? No, ni en este color se luce más. ¿Se luce más? Sí. Por favor, amigo, súbete. Eso. Póngase cómodo. Le presento a Alfredo. Es cliente de acá, de la ciudad de Los Ángeles. Se lleva su camioneta... Oriundo. Oriundo de Los Ángeles, correcto. Se lleva su camioneta Power. 8x4. Elite. La va a aprobar al tiro al cerro. La va a aprobar al tiro al cerro. Hicimos negocio por WhatsApp. Con mucha cautela. ¿Cautela y paciencia? Sí. Confianza. Y confianza, por supuesto. ¿Y qué le puede decir a las redes sociales? Que hay que reservar, ¿cierto? Sí. No. Y ojo cerrado, vení para acá donde... Andrea. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Al andar. Por favor, adelante. Vamos a ver cómo se instala mi amigo. Se lleva su camioneta. La Power. Qué linda. Todo por teléfono. Todo por WhatsApp. Me voy a subir con él. A ver. Ay, la paleta. Qué eres. Qué tal. Esa es la cara mía. Ya. Súper. Ve. Vamos a ver. Vamos a ver. y ahora bajemos la camioneta estamos en altura borramosla un poco bien deportiva la cámara amiga dale el freno de mano eléctrico hacia abajo ya muy bien vamos eso directa muy bien vamos a ir bajando ahora las primeras huellas de la puerta de mi hermano que tal encuentro el audio interior se siente y me pone aislamiento se ve silenciosa silenciosa perfecto con Diego ya perfecto y ahora pone reversa vamos a probar tiene buen torque se siente el torque bien esto lo está comentando mi cliente Alfredo con un accidente porque hay camionetas que hay la suya si porque tu tienes una empresa que está ligada al tema de automotriz claro tenemos una empresa de la pintura nos sentamos con vehículos día a día y de hecho tengo una japonesa que es la Nissan y este que tal ahora no le hace el peso le hace el peso bien 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 ahí está la pantalla ¿para qué miras por lo de acá? no pura pantalla pura pantalla es vamos a dar presión ahí es ahí está todo funcionando vamos a mirarla aquí en el sol como se ve con la luz como brillan ante el sol ya ahora yo me voy a bajar me voy a bajar ahí está Alfredo conociendo a la niña conociendo a la niña está contento escuchen súper silenciosa ya Alfredo no no ahora mi casita contento señor contento más que contento te felicito amigo gracias por haber confiado en mí estuvimos esperando dos meses que llegara a tu camioneta pero aquí está aquí está eso la paciencia la paciencia despídete de los amigos que lo disfrutes un abrazo nos vemos chau chau Fredo no no yo